Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno chicos, vamos a ver por qué el Ministerio de Igualdad, en concreto creo del Instituto de las Mujeres también, han decidido enviar una carta a una bodega porque resulta que consideran que su etiquetado y una valla publicitaria que tienen junto con este etiquetado consideran que es inapropiado porque sexualiza a la mujer en esa publicidad, ¿vale? Y bueno, pues básicamente han pedido a esta bodega que retire esa imagen. Bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado y esto, por cierto, viene de parte de la nueva ley del solo sí es sí, ¿vale? O sea, esto no ha pasado por así arte de magia y birbirloque, sino que es que, esto ya lo comenté yo, que iba a pasar en publicidades que entienden que se sexualiza a la mujer, porque si es una imagen de un hombre no pasa nada, pero si entienden que se sexualiza a la mujer en publicidad, pues eliminado. Vamos a ver, ¿vale? Porque, bueno, aquí se pone este tuit que dice Enfadada es poco, a mi amigo Javier de la bodega Al-Mazcara-Majara-Jope le ha llegado una carta del Ministerio de Igualdad porque consideran que la imagen de una chica en bikini mirando al mar cosifica a la mujer. Y bueno, dice, en serio, y estoy quitando al Ministerio de Igualdad, dice Nunca pensé que os diría esto, pero ¿cómo empezáis a cansar? Y si la gente ya está, un poco hasta los huevos, ¿vale? Aquí veis la carta que le envían a este chico. Dice, estimado señor, pirivimpi, dice Y se me pongo en contacto con usted porque a través de dicho observatorio hemos recibido varias quejas en relación a una valla publicitaria de dimensiones considerables situada a la entrada del municipio de Molina. Seca, el león, que representa a la bodega Encina-Winness. En dicha valla se representa a una mujer de espaldas con un bikini de corazones destacando la parte baja de la espalda y los glúteos. Le adjunto imagen. Es que esto parece de verdad la censura de Franco. De verdad te lo digo. Dice, la actividad de la bodega no justifica la cosificación femenina que emana del anuncio. Presentando a la mujer como un objeto sexual por ir en bikini, ¿vale? Si me dijeras que está en porreta, pero es que va en bikini, tío. En fin, dice, consideramos que esta forma de utilización del cuerpo de las mujeres como reclamo favorece la perpetuación de las actitudes discriminatorias. La citada publicidad infringe el artículo 3 de la Ley General de Publicidad que declara ilícitos los anuncios que presentan a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, ¿vale? Dice, por esta razón, en el ejercicio de mis competencias le insto a retirar este o cualquier otro contenido publicitario de estas características que pueda seguir difundiéndose a través de cualquier soporte y no reiterarlo en el futuro. Es decir, que me quites la valla y que como ahora veremos, la botella también lleva esa etiqueta con ese dibujo, porque es que no es ni una chica real, es un dibujo, me lo eliminas, ¿vale? Dice, quedo a la espera de su respuesta, mi respuesta sería limpiarme el culo con esta carta. Vale, aquí veis, esa es la carta que le envían al señor de la bodega, ¿vale? Esta es la valla publicitaria en cuestión, que es encima Gwyneth, es la bodega, ¿vale? Y aquí se ve como es una chica que está de espaldas mirando al mar y pues lleva un bikini, que ni siquiera es tanga, es que lleva un bikini de corazoncitos, ¿vale? Madre mía, Dios, como están sexualizando a las mujeres, ¿eh? Madre de Dios bendito, con un bikini. Claro, esto como os digo es la valla por la que han recibido quejas. Este es el vino que lleva esta etiqueta, o sea, sale la chica que lleva pues el mismo aquí de corazoncitos en lo que es la tapa, lleva esto que va a juego con el bikini de la chavala, que es un bikini de corazoncitos mirando al mar. O sea, es que es un dibujo, que me digas que un dibujo sexualiza a la mujer de una chica con un bikini mirando a la playa, tío. Es que de verdad que sois femimonjas, ¿eh? Porque hay que ser monja puritana para decir, joder, es que una chica con un bikini de espaldas que es sexualizado está esto, ¿eh? Que se le ve un poco la espalda y un poquito el cachetillo. Es que de verdad te lo digo, si estuviera, como os digo, si estuviera desnuda, pues aún digo, bueno, me podría llegar más o menos a entender. Pero de verdad que me digas que esto está sexualizado, yo alucino. Vale, esto es la etiqueta, ¿vale? Que dice, demasiado corazón. Dice, filosofía majara, que es de la bodega, esto es de la bodega, ¿vale? Dice, siéntete vivo por querer nunca o por odiar y no te avergüences por hacer tonterías o el ridículo por amor. Arrepiéntete si lo haces por rencor, arrogancia o envidia. Disfruta de este vino con la gente que quieres y recordando y brindando por los que quisiste y continúan en tu corazón. Javier Álvarez, ¿vale? Esto es parte del etiquetado de las botellas, creo, ¿vale? Bueno, ¿cómo os digo? Yo, bueno, yo puse un tuit cuando me enteré de esto, digo, es que vivimos una simulación, ¿vale? Yo puse este tuit que digo, el Ministerio de Igualdad quiere censurar a una bodega porque, comillas, sexualiza a la mujer. Digo, van de progresistas, pero esto es algo que se hacía con Franco. Es que, mirad, de verdad, es la foto de la botella, ¿vale? Que, su madre mía de Dios, cuánta sexualización, ¿vale? La chavala en bikini. Y quieren que se elimine esto, que es un dibujo, si es que no es una chica real. Pues quieren que se elimine esto. Y como os digo, esto es algo que mirad, o sea, que con Franco ya se hacía. Aquí tenéis a Rita Hedworth, que, joder, lleva muchos cotes. Pues vamos a ponerle una camiseta de manga corta. O sea, me vais aquí de progresistas, ¿vale? Me vais aquí de progresistas, venga a la izquierda, liberación de la mujer. Y me queréis censurar a una bodega porque sexualiza a las mujeres por tener un dibujo de una chica en bikini mirando la playa. O sea, de verdad. He visto monjas menos puritanas que vosotros. O sea, así os lo digo. Bueno, y no habrá cosas más importantes para hacerle parte del Ministerio de Igualdad que esta mierda, ¿vale? Bueno, como hacerleyes que luego le bajan las penas en lugar de subirlas a la gente que comete ciertos delitos. A ver, como os digo, esto no se lo sacan de la manga, sino que viene por parte de la ley de Solo Si Es Si, ¿vale? Aquí tenéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí tenéis el artículo en concreto. Porque si os acordáis, en la carta decía, esto infringe el artículo 3 de la ley de publicidad. Esto es porque esa ley, la ley de Solo Si Es Si, además de modificar el código penal para rebajar, sobre las penas a la gente, ¿vale? Además de eso, modificó otra serie de leyes como, por ejemplo, la ley general de publicidad. En concreto, el artículo 3, ¿vale? Y entonces, con esa nueva ley de Solo Si Es Si, ese artículo queda de esta forma, ¿vale? Dice, la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los del artículo 14, 18, 20, bla, bla, bla. Dice, ¿se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria? Si veis, de verdad, que se presenta a una mujer de forma vejatoria por estar en bikini de corazones mirando a la playa, chico, yo os calucino. Dice, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. O bien su imagen asociada a un comportamiento estereotipado, ¿vale? Bueno, como veis, esto es lo que se incluyó en la ley de publicidad y, claro, ahora, si la bodega, la misma bodega, tiene esa misma etiqueta, pero en lugar de ser una chica con un bikini de corazones, es un chico con un bañador de corazones, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada porque no es la imagen sexualizada de una mujer. El anuncio de Dolce & Gabbana, por ejemplo, el chico que sale en bikini, o sea, sale en bañador, ahí de esos slip, ahí marcando todo bien marcadito, ahí no pasa nada. Pero la chica de Dolce & Gabbana que sale en bikini, malamente, ¿vale? O sea, unas cosas sí, otras cosas no. Yo entiendo que a mí me da absolutamente igual que salgan chicos sexualizados que chicas sexualizadas. Y es que si consideráis de verdad que esto, que es una chica, es un dibujo, que no es ni siquiera una fotografía, es un dibujo de una chavala de espaldas con bikini mirando a la playa, si esto de verdad veis, pretendéis y creéis que está sexualizando a las mujeres, revisaos un poco lo que es sexualización. Porque es una chavala con bikini, es un dibujo de una chavala con bikini, que si me dijeras que está desnuda, pero es que está con bikini, tío. Y estás con las manos en la cabeza en plan de, madre mía, ¿cómo sexualizan a las mujeres, por Dios? En fin, no hay cosas más importantes que hacer en la sociedad que ponerse a censurar, como si estuviéramos aquí en el régimen franquista, ponerse a censurar etiquetas y vallas publicitarias de una bodega de vinos porque sexualizan a las mujeres. Absurdo. ¡Gracias! ¡Gracias!